Donald Trump expresaba satisfacción este martes. Estamos teniendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a conocerse la próxima semana. Ganaremos. Desaventajado en las proyecciones de resultados, el mandatario y candidato republicano asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras su equipo presenta demandas en varios estados. La petición se enmarca en asegurar la transparencia de los comicios, aseguró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien habló, según dijo, en su capacidad personal y no como funcionaria del gobierno. Esta elección no ha terminado, está lejos de terminar. Hemos solamente empezado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto. Trump denunció repetidamente antes de las elecciones que el voto por correo podría conducir, en sus palabras, al fraude más grande de la historia. Este martes lo repetía en una serie de tuits. Pendientes del masivo abuso de conteo de votos y, como con la vacuna temprana, recuerden, se los dije. Las denuncias de presunto fraude en el proceso electoral, no comprobadas hasta la fecha, ya generan grietas en la credibilidad de la institucionalidad del país y degradan la confianza de las elecciones, de acuerdo a expertos de seis universidades estadounidenses. En una atípica intromisión, de acuerdo a la política de larga data, el secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una investigación sobre lo que definió como acusaciones sustanciales de supuestas irregularidades en los comicios. El funcionario destacó en un memorándum que el personal debe actuar de manera oportuna y efectiva bajo un compromiso apolítico de justicia y neutralidad. El Departamento de Justicia solía mantenerse al margen hasta que los funcionarios electorales de cada estado certificaran sus resultados para garantizar que no hubiera interferencia del gobierno federal. La campaña de Joe Biden, proyectado presidente electo de Estados Unidos, critica las especulaciones alrededor del proceso y desestima la batalla legal emprendida por Trump. Mientras tanto, varios líderes republicanos en el Senado han avalado la petición del mandatario de solicitar un recuento de votos amparado en la ley electoral. Jorge Agobian, Voce América, Washington. ¡Gracias!